Muy bien, vamos a iniciar con el tema de hoy que es multiplicación y división de números decimales. Al igual que la suma y la resta, los números decimales debemos de tomar muy en cuenta la posición, el valor posicional de los números decimales. Vamos a entrar a la multiplicación y vamos a ver tres clases de multiplicaciones. Vamos a tener la multiplicación con decimales y números enteros, la multiplicación de decimal por decimal y la multiplicación de decimal y un número entero terminado en cero. Vamos a ver la primera. La multiplicación con decimales y números enteros. Por ejemplo, yo voy a tener acá el ejemplo que me va a decir 641,85 por 4. Tengo un número decimal por un número entero. En este caso vamos a realizar la multiplicación como cualquiera otra. En dos pasos, el paso 1 vamos a ordenar nuestros números para poder realizar lo que es la multiplicación. Una vez que nosotros tengamos ya la multiplicación ordenada, la vamos a resolver de igual manera que en los números naturales. Vamos a decir que el número entero entonces, 4 por 5 es 20, llevo 2, 4 por 8 es 32, más 2 es 34, llevo 3, 4 por 1 es 4, más 3 es 7, 4 por 4 es 16, Yo tengo mi resultado de mi multiplicación de decimales, lo que vamos a hacer en la multiplicación de decimales es contar cuántos decimales tiene. En este caso, como podrán ver, me presenta dos decimales. Entonces, esos dos decimales vamos a poner al realizar nuestra multiplicación. Vamos a contar 1 y 2 y vamos a poner nuestra coma de decimal. Simplemente es esa. La multiplicación entonces de un número entero por un número decimal sea viceversa, por ahí arriba está el número entero y abajo el número decimal. Vamos a contar y tomar en cuenta los decimales que tiene y vamos a colocarlos yéndonos de derecha a izquierda. Como habíamos dicho, otro tipo de multiplicación va a ser la de decimales por decimales. Tengo una multiplicación de decimal 73,24 por 5,1. Entonces, de igual manera, primeramente vamos a ubicarlo para realizar nuestra multiplicación en columnas y vamos a tener esta opción. Posterior a ello, yo voy a realizar mi multiplicación como cualquier otra multiplicación. Pero en este caso, una vez realizada mi multiplicación, digo 1 por 4,4,1 por 2,2,1 por 3,3,1 por 7,7,5 por 4,20, llevo 2,5 por 2,10 más 2,12,5 por 3,15 más 1,16,5 por 7,35 más 1,36. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo, igual que el caso anterior, voy a contar cuántos decimales tengo. En la primera son 2 y en la segunda es 1, por lo tanto tengo 3 decimales. Por lo que voy a contar 1,2,3 y pongo la coma de decimal. Entonces, la multiplicación con decimal por decimal va a ser sencillo. Como les dije, vamos a realizarlo de manera igual que en número enteros, pero vamos a contar nuestros decimales para poder nosotros colocar. Vamos a ver con un decimal y un número terminado en 0, 120 por 3,98. Voy a ver, 120 es el resultado de 12 por 10. Estamos hablando de un número terminado en 0, por lo que voy a tener yo 120 por 3,98, 3,98 que me va a dar igual a 12, por 10, por 3,98. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a multiplicar los números. 10 por 3,98. Simplemente este 10, este 10 va a hacer que la coma que estaba acá recorra una posición más. Y ya tengo 3,98, ya no es 39,8. Por lo tanto, yo voy a tener que multiplicar 12 por 39,8. Y aquí el 0, como es décimo, ha ido y ha cambiado la posición de la coma en 1. Si fuese 100, yo puedo recorrer dos espacios, pero no es 1 en este caso. Entonces, vamos a recorrer ese espacio y vamos a poder acomodar para realizar mi multiplicación. La multiplicación adecuada. Y como hemos dicho, contamos los decimales que tenemos y al final vamos a tener 1 y la coma de decimales. La multiplicación se la realiza entonces como un número entero sin tener ningún tipo de dificultad. Posteriormente, vamos a ver lo que es la división de números decimales. En esta división de números decimales vamos a poder encontrar el cómo dividir un entero entre entero, pero que me dé un resultado decimal. O vamos a ver cómo dividir un decimal entre un entero. También cómo dividir un entero entre un decimal. Y cómo dividir un decimal entre un decimal. Vámonos a la primera. La primera me dice cómo dividir un entero entre entero y con el resultado decimal. En este caso, yo voy a tener 64 dividido entre 5. Un entero entre un entero. Pero yo quiero que me dé el resultado como un número decimal. Como habíamos hecho en las anteriores fracciones, vamos a decir que se puede aquí argumentar. Después de que yo haya terminado mi división normal de números enteros, voy a poder aumentar un cero juntamente con la coma. Aquí voy a aumentar una coma y aquí voy a aumentar un cero. Y yo voy a poder continuar con mi división hasta que me dé un número exacto o mi división esté terminando en ese número. Como sabemos, los decimales pueden ser muy infinitos o puede tener una cierta característica. Puede repetirse el mismo número o puede combinarse entre dos a tres números. Entonces, no sabemos. Pero sí nos va a dar una coma empezando a poner los números ceros extras para yo poder realizar mi división. Esa es sencilla. La segunda me dice cómo dividir un número entero entre un número decimal. Para esto, vamos a ver. Sabemos que acá tiene que ser siempre un número mayor. Pero, en este caso, como segundo paso, yo le voy a aumentar un cero. ¿Para qué? Para que este mi decimal se vuelva en un número entero. Por lo que voy a tener 210 dividido entre 25. Y ahora sí tengo aquí un número mayor del cual yo voy a poder realizar mi división. Entonces, 210 dividido entre 25 voy a tener a 8. 8 por 5, sin... ¿Dónde estamos? 8 por 5, 40. Me presto 4. 8 por 2, 10 más 4. 8 por 2, 16, 17, 17, 18, 19, 20. Al 21 me queda 1. Como resultado, me queda 8. Hasta ahí tendría que tener mi división de números enteros. Pero, como hemos dicho, necesito yo tener decimales. Voy a continuar colocando el cero y voy a pasar a poner la coma de decimal. La coma de decimal para yo poder continuar mi división hasta ver a qué punto va a terminar. Tengo 100, 4 por 5, 20, llevo 2. 4 por 2, 8, más 2 que me prestó, 10. Pues mi división ya terminó. Ya tengo mi resultado de lo que es una división de un número entero por un decimal. Si en este caso yo tuviese aquí tres decimales, digo, dos decimales, por ejemplo, tendré que utilizar dos ceros acá para yo poder tener una división de números enteros, que es mucho más fácil trabajarla. Entonces, una vez que yo tenga los dos decimales, recién voy a poder resolverlo y ir aumentando lo que es la coma en cuanto ya se termine esa división. Entonces, no vamos a tener mucha dificultad. Luego vamos a ver el cómo dividir un número entero entre otro entero. No lo tenemos visto. Vamos a ver cómo dividir, dice, un decimal entre un decimal. Sabemos las posiciones que tenemos. Siempre vamos a tratar de convertir a nuestro número decimal en un número entero para que sea mucho más fácil nuestra resolución del ejercicio. Por ejemplo, la posición de la coma. La primera está acá y aquí yo tengo en el segundo decimal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta coma la vamos a trasladar acá. Ya estoy recorriendo un puesto, en los dos estoy recorriendo un puesto. Pero yo sigo teniendo 63 enteros y aquí tengo todavía un décimo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentarle el cero para yo ya tener un número entero acá. Yo ya no tendría 0,02. Yo ya lo tendría solamente el entero que va a ser 2. Ahora, si yo tuviese aquí un número, digamos, que fuese 3,25, pues mi dividendo va a ser 325, cuando yo ya lo convierta en un número entero. Esto me va a ayudar a que yo pueda dividir mi, hacer mi división como un número natural. Cosa de que vamos a tener nuestra división y el resultado que me va a dar, que es 315. En este caso no tiene decimales porque termina acá y yo no puedo ponerle un cero para poder sacar. Si no, me sale un número entero. En algunos casos sí voy a poder aumentar otro cero y continuar mi división. Y por último, bueno, eso sería todo. Ya habríamos terminado. Ahora sí vamos a ver las dudas que tengo.